TV Internacional con el hombre de noticia, Carlos Rosario. Saludos, saludos, ¿qué tal? A la hora que usted puede ver este programa, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos el doctor Rafael Abreu. Carlos Rosario. TV Internacional con algunas pinceladas de algunas cosas que están pasando en el país. Y Jalabacoa que no podemos quedarnos callados. Doctor, saludos, ¿cómo estamos? Bueno, eh... Lunes Santo hoy. Lunes Santo, sí, esto es una semana sagrada para los religiosos y los católicos y toda la religión del mundo. La número uno. Este, después el islámico. Todo el mundo, cuando ellos tienen el islám, cuando tienen el ramadán, también lo celebran en todo Medio Oriente, celebran esto. Pero nosotros, los católicos, cuando tenemos nuestra Semana Santa, también, incluso es respetado hasta por quienes no son religiosos. ¿Por qué? Porque es antigua. Porque definió un antes y después de Cristo. O sea, cuando Cristo vino, señores, oigan, oigan lo importante que fue esto. Dividió la era del mundo. No importa que usted sea científico, psiquiatra, psicólogo. Cuando usted estudia, hay un AC y un DC. O sea, antes de Cristo y después de Cristo. Para que ustedes vean lo importante que es esta fecha. Entonces, esta Semana Santa se celebra ese peregrinar de los últimos días de Jesucristo en la tierra. Hecho hombre. Con las tres divinas personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ahí es donde hay muchos problemas con otras religiones. Entonces, la Iglesia Católica celebra esta semana dedicada a esos días tan sagrados que fueron antes de llegar al momento más importante que tiene la religión católica. Que es el Domingo de Resurrección. Y creo que el cristianismo en general. Porque San Pablo define muy claro este momento y dice, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque se prepara esta semana completa antes de llegar al Domingo de Resurrección. Porque si no hubiera resucitado, señores, pasa como cualquier persona, cualquier profeta que hubo antes de Jesús. Por ejemplo, a Juan el Bautista que le cortaron la cabeza para entregársela en una bandeja de plata a una que le bailó Herodes. Y que lo decapitaron porque ella le pidió eso. Porque él le estaba diciendo que estaba en pecado con una persona y teniendo otra relación. Bueno, el caso es que hubiera pasado como un profeta cualquiera. Si Jesucristo no hubiera resucitado. Y aún así, los que estaban a su lado, señores, lo traicionaron. Se desaparecieron en esos días. Y lo vamos a ver en la lectura que hacemos del trigo pascual. ¿Cómo lo denegaron? Como decía, dice la palabra. Antes que el gallo cante tres veces, me vas a negar. Así vemos mucha gente, Carlos, en nuestro medio, que son traidores. Y ni siquiera esperan el momento que tú estés abajo para ellos desaparecerse. Bueno, pues es muy descrito en esta semana. Tú me hablabas de hoy lunes. Por eso siempre recordamos esta semana que es sagrada. Y por eso nos tomamos este momento para explicar por qué es importante esta Semana Santa, señores. Así es. Bueno, pues comenzamos de una vez. El presidente Danilo Medina estuvo en Puerto Plata el pasado viernes, Rafael. Y me causó impresión, la represión que él dijo acerca de los delegados que pasó con la fuerza del pueblo y pasó con el PRD. No con el PRM. Vamos a escuchar lo que Danilo dijo porque es importante. A pesar de que está en el PRD, pero creo que es importante para nosotros que estamos en política. Y que trabajamos en la fuerza del pueblo de una manera directa o indirectamente en una mesa. Adelante, señor director. Lo primero, lo primero es que no pueden seguir con delegados en la mesa blandengues, cobardes, sin carácter para defender el voto del partido de la liberación. Todos, todos esos delegados, todos esos delegados que ni siquiera se quedaron a contar los votos en la mesa. Los delegados que estaban fuera, que tenían gafete y lo vendieron. Hay que sacarlos de la lista de representación del partido de liberación dominicana. Y el que se moleste, el que se moleste y se quiera ir, adiós, que se vayan. Aquí, aquí lo que está en juego es el futuro de la República Dominicana. Y nosotros, nosotros no vamos a tolerar que un delegado flojo y blandengue impida que el partido de la liberación dominicana gane de nuevo la selección. Eso pasó, doctor, eso pasó. Delegado flandengue, flojo. Aquí mismo. Y se vendió, claro que sí. Claro, aquí mismo, Carlos. En la piña no había delegado, por ejemplo, no voy a señalar a nadie, pero creo que la flojedad de los delegados tuvo mucho que ver. Y lo dijo un analista, hubo presidentes de mesa y secretarios que se sirvieron con su dama. Quizá no fue bien. Se sirvieron con su dama, Carlos, porque ellos empezaron a contar mientras los delegados estaban ahí bostezando en una esquina. José Hernando. Ellos estaban, mira, vayan a ver si ustedes quieren un ching de agua, vayan a buscar un ching de agua. Boleta marcada, boleta marcada. Mira, y esta gente no vinieron, pásamelo, ven. Sí, presidente y secretario. Claro que sí. Se sirvieron con su dama. Muchos se vendieron. Dijimos en otro programa aquí que en las charcas en Santiago le dieron 30 mil pesos. A cada presidente de mesa se vendió. Hicieron lo que hicieron. Aquí hubo la droga, estaba por su casa. La junta no hizo. No hizo su papel. Su papel. Lamentablemente no aquí, a nivel nacional. A nivel nacional. Esta es la junta, Carlos, más floja que yo he visto. Sí, señor. Y más antidemocrática. Sí, señor. Que lo sepa el pueblo. Sí, señor. Oye, y eso va a traer consecuencias. Claro que sí. Ahora las consecuencias no se están viendo, pero las vamos a esperar, señores. Las vamos a esperar. Una junta vendida al Estado Dominicano y al presupuesto. Porque se han quedado callados. Oiga, le están remitiendo que le entreguen el dinero y votan en contra. Ahora, la oposición le está pidiendo con el Tribunal Superior Electoral que le entregue con tiempo los recursos a la oposición. Porque, carajo, el gobierno tiene el dinero. Hay una ley, es una ley. Claro. Hace un año electoral. La 2023 dice que tienen que entregarle el dinero con tiempo. Un año electoral, un año. Y el gobierno se lo entregó en la pasada campaña. El día antes. Eso es justo. Es equitativo. Y todo amén. ¿Y sabe lo que dice el gobierno? Ah, que no hay dinero. Pero y los 9 mil millones de pesos que utilizan para la publicidad del gobierno. Ah, y no falla. Miguel Vago ahorita dijo presidente mentiroso. Falsante. Miguel le dijo muchas cosas ahorita. Claro. Y tienes razón. Y es la verdad. Pero no espere que los periódicos mañana pongan eso. En primera plana. Lo pondrán. Escúchelo. Oigan, lo estoy diciendo yo hoy. Lo pondrán. Miren. Primera plana. El dengue está acabando. Y abajo, aquí debajo. La oposición dice que... Eh... Leonel, Daniel... Pero no se haya más lejos. Coño, así no se puede. Carajo. No se puede. Ahorita entro a ver la... El Estado Social de Derecho se está rompiendo. Carlos, se está rompiendo. Yo ahorita entré a ver la transmisión. Está rompiendo. Y voy a YouTube. YouTube tiene todos los canales que transmiten en vivo. Y comienzo... Se llena a Alicia Ortega. CDN. Eh... Telemicro. Telecentro. Adivinen qué estaban transmitiendo, Rafael. La semanal. La semanal. Mandaron a la gente. Ya descargaron la mente. Solamente. Solamente. Transmitió hoy el acto de audita. El listo en diario. El listo en diario. Solamente. Ellos solamente. Vamos a seguir viendo ahí Danilo. Que sigue regado. Entonces ahora le dijo más verdades. Lo estoy pasando esto. Porque son realidades. Y nos duelen a nosotros. Y pienso que Danilo habló para todos. Menos para el PRM. Porque... Aquí así va el sombrero que se lo ponga. Y pienso que nosotros no sirve el sombrero. Para Javier. ¿Qué van a hacer? No señor. No pueden aceptar que le monten... Calpas al frente de las filas de votaciones. Y ustedes ven lo que está pasando. Y no hacer nada. Tienen que comportarse como hombres. Como mujeres que les pesa la falda. E impedir que les puedan hacer eso de nuevo. Porque no nos pueden arrebatar el poder. Si el pueblo no lo quiere dar. Tienen que defender el voto en cada mesa. Del país. Y lo tienen que defender con orgullo. Con valor y gallardía. Para afuera. Todo el que no tenga capacidad de hacer eso. Y se lo digo. Se lo digo. Porque no tienen una campaña. De comprar dirigentes. De comprar alcaldes. De comprar exalcaldes. Para demoralizar al PLD. Un partido. Un partido. Que tiene 91 mil comités de base. ¿Cuántos se pueden llevar compañero? Mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Veinte mil. Qué importa. Si usted tiene un padrón de 2.2 millones de personas organizadas. Qué importa. Siempre dije. Que el que se vende. El que se vende. Lo siguiente. Y no hay nadie que se dé pastado. Lo que está hablando lo siguiente. Dice Danilo ahí. Que compraron dirigentes. Lo que dijimos ahora mismo. Lo compraron. E hicieron. Lo que le dio el deseo. Pero bien. Mire Rafael. La gente está harta. De este señor. De este libanés. Porque. ¿Cómo es Rafael? A este tipo. No le importa. A este maldito país. Es un libanés. Es un dominicano. No le importa. Este país. Claro. No le importa. El diablo. Todo aquí. Pero hagamos una cosa. Aquí va a haber sangre ahora. Coño. En estas elecciones. Estamos buenos. Debo estar en mierdería. Coño. No joda. Aquí va a haber sangre en estas elecciones. Y si intentas una mierdería. Coño. Se jodieron. Coño. Aquí hay obra. No joda. Coño. Y la gente está harta de ustedes. Mire. Fuera actividad. A un polideportivo. Y le bocearon ladrón al presidente. Coño. Sí. Le bocearon ladrón. Pámonos la imagen. Que no me tira. Coño. Le bocearon ladrón. Eso tiene que seguir. Y continuar. No jodieron ladrón al presidente. No jodieron ladrón al presidente. ¡Cabrón! 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 TV Internacional. Con el hombre noticia. Carlos Rosario. Carlos. Hay que. Oye. Vivimos en una dictadura, señores. Y la gente no se está dando cuenta. A ese que boció. Espérenlo mañana en el periódico. ¿No está preso? Tiene que estar preso. Así vivimos nosotros en una dictadura. Oiga. A usted no se le ha ocurrido. Porque no le ha dolido. A usted no le ha pasado. Ni se ha. Ni se ha quejado. Porque a usted no le ha pasado nada. Ni con un familiar. Los que han estado presos. Los que han tenido que ir al cuartel. Se dan cuenta. De que estamos a las puertas de una dictadura. Dura. Pero con tecnología. Del siglo XXI. Como la de Trujillo. Pero con tecnología. Ahora te persiguen. Hasta por el nombre. Te tienen registrado. Te ven las. Todo lo que tú haces. En las redes sociales. Oye. Solamente por tú decirle. Presidente ladrón. Te persiguen. A Danilo Medina. Le dijeron. Madre ahí. A Leonel. Le dicen. Madre ahí. Y nadie. Incluso. Recuerdo un momento. En el que alguien. En una. En una charla. Que Leonel Fernández tenía. Le boció ladrón. Y él le dijo. Usted sabe cuál es la diferencia. Entre usted y yo. Que usted va para su casa tranquilo. Y nadie le va a poner la mano. Porque aquí estoy yo. Como presidente. Que garantiza el estado social de derecho. A usted no le va a ocurrir nada. Porque yo me voy. A asegurar. De que a usted no le pase nada. Y yo. Me iré de aquí ahora. Para el palacio a trabajar. Ahí este. Esto es la diferencia. Con relación a este ladronazo. Que tenemos ahí. Oíste. Un vulgar ladrón descarado. Como con corbata. Con corbata. Sin palabras. Lo que. Lo que Peña Gómez. Decía. Que eran unos ladrones solapados. Sí. Mire. De alcantarilla. Mire doctor. Ahora. Ahora. El tema del viene para acá. Es el caso de la uno. Es el caso de la cárcel. Son los temas. Que están en el tapete ahora mismo. El. El campamento es refugiado. Que. Que vi hoy. Como que. Aceptó. Que no. Que no es refugiado. Pero. Tiene que entender. Que por el caso de corrupción. Y otra cosa. Que bueno. Una información nueva. Salió hoy. Eh. El diputado Gutiérrez. Que está preso ya Rafael. Sí. Le cedió. Los videos. De los políticos. Él entregando el dinero en campaña. Ay papá. Yo mira. Y la lista la hizo. No, no, no. Tranquilo. Allá estaba Rafael. Allá está un senador. Que queda aquí. De esta zona. Cerca de aquí. Que fue el cuarto. Otro de Bonao. Un senador. Un senador. Un gordito. No, yo no sé. Solamente dije. Un senador de la zona de. De Jarabacoa, Contanza, La Vega, Lima. De esta zona para acá. Bueno. Se dice. Entonces. Esperamos que lo jalen. Sí. Eh. Y. Hoy. Supuestamente. Se dijo. Que no. Que está bien. Vamos a parar. Los. Lo que son. Los campamentos. Los refugiados. Que la ONU. Anyway. Ya tenía todo listo. Ya. Está cínico. Estaba puesto. Hay una joven ahí. Que se hizo viral. En el día de ayer. Y hoy. Con unas declaraciones. Yo quiero ponerle a ella. Escuchen esto. Que ella tiene toda la razón. No sé si es periodista. No sé. No sé qué es lo que es ella. Pero esa muchacha. Hay que darle. Hay que darle un mérito. Vamos a escucharla. No a la ONU. No al campo de refugiados. No a ningún puente aéreo. No a ninguna presión. De organizaciones internacionales. No a ningún maldito decreto. Que venga ningún presidente. Aquí a tirarlo. No a nada. Que tenga que ver con Haití. No. No. Y no lo aceptamos. Así como yo tuvieron los cojones. De hacer su lío. Que tengan los cojones. De resolverlo. Así como todo el mundo. Aquí se está limpiando. Y resguardando. Y cuidando su frontera. Y se va guardando. Y se va guardando su gente. Así nosotros. El pueblo dominicano. Nos vamos a cuidar. Y si Abinader. Y si Abinader. Nuestro presidente. No tiene los cojones. Para cuidar con los dominicanos. Nosotros sí lo tenemos. Y vamos para la calle. Y la ONU va a sentir la presión del pueblo dominicano. Se nos importa Haití. Porque si Haití no se cuida yo mismo. Yo no tengo la responsabilidad. De cuidar a nadie. Yo no tengo la responsabilidad. De sacrificarme yo. Y sacrificar lo mío. Para cuidar gente. Que vive de lío en lío. Porque le da la gana. Así como yo tuvieron su cojo. Para hacer su lío. Y su revolución. Y tienen fuerza para eso. Y buscaron para eso. Que busquen para sobrevivir. Y por la República Dominicana. No. Vamos para la calle este 24. Estación. El metro de los héroes. Santo Domingo. Una de la tarde. La ONU va a saber. Quien es el pueblo dominicano. TV Indicatoria Nacional. Con el hombre cotiza. Bueno. Da pena Rafael. Voy a poner ahora mismo. Para terminar con el tema de la ONU. Un ex de la orden. ¿Cómo que se llama esto Rafael? Los guardianes. Sí. La antigua orden. La antigua orden. La antigua orden. Hablando de la ONU. Vamos a terminar. Para terminar el caso. Entrar con la cárcel. Y ahora el gobierno anuncia. Que va. Va. En Inespre. En Inespre. Va a poner un kit. La faja de la bichola con dulce. A 300 pesos. Oiga. 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 Oiga que. Vamos a la noticia. ¿La noticia? Sí, sí. De verdad. Vamos arriba. No vamos a desangrar aquí. A colinazo. Esta convocatoria. La estamos realizando. La estamos realizando en contra. De la imposición de la ONU. De la injerencia que quieren tener en nuestro país. Así como todos los países del CARICOM. Que quieren someter a nuestro país. A que tengamos que cargar con los haitianos. Mientras que ellos no lo permiten. Y lo están devolviendo. Y se están preparando. Y nosotros tenemos que permitir los campos refugiados en nuestro país. Aquí nadie eligió la ONU para que nos gobierne. Entonces si nadie nos va a defender. Nos vamos a defender nosotros mismos. Matrio Jueves. El problema con esta situación es lo siguiente. El títere. El mequetrefe que tenemos gobernándonos. Que yo no voté por él. Bien por lo que votaron. O mal por lo que votaron. Pero ese mequetrefe. Ojalá me llamen a mí. Él firmó con la ONU. Un pacto. Y le dijo a la ONU. Que él le iba a dar apoyo irrestricto a la ONU. En todas sus manifestaciones. Y eso es parte de la ONU. La unión de Haití con República Dominicana. Es lo que la ONU ha estado ansiando por años. Por décadas. Eso es lo que ellos han estado. Oiga. En su mente han tenido sueño líquido con eso. Nuestro problema. Dios mío. Lo vamos a resolver por fin. Con este mequetrefe. Le vamos a meter mano por fin. El país. Ya nos salvamos. Lo que nos tocaba. Inglaterra. Francia. Europa. Estados Unidos. Que íbamos a tener que invertir. Miles de millones de pesos. Lo tenemos resuelto con Abinader. Porque él firmó un pacto. Con la ONU. Y le dijo. Apoyo irrestricto. Está el video por ahí. Entonces. Tenemos el problema. De que no entendemos. A que no votamos por la ONU. Pero votamos por ese mequetrefe. O los que votaron por el mequetrefe. Del presidente. Entonces. Si usted votó por él. Como va su comunicante. Lo que él haga. Usted está jodido hermano. Y si usted va a volver a votar por él. Oiga. La queja. La va a oír usted en la pared. A mí que no venga nadie a quejarse. Vaya al muro de las lamentaciones. Al partido revolucionario. Moderno. De aquí. Si él es a la Bacoa. De cada. De cada municipio. O de cada provincia. Vaya a quejarse allá en la pared. Conmigo que no cuenten. El que venga a quejarse. Vaya al diablo. Le voy a regalar dos velones. Para que vayan. Donde Santiago Trini. Llevar los velones. Y se los prendan. En la frente de su casa. Mire. Ahora el gobierno. Va a iniciar. Para la Semana Santa. Otra burla más. Otra burla. No sé. A dónde se va a sacar la bichuela. Con huevojo. No hombre. A 300 pesos. Está bien Carlos. Pero otros gobiernos. Dieron. Ese kit. Para la bichuela con dulce. El problema es que no era. El problema del kit. De la bichuela con dulce. Es que. Si tú has estado. Durante cuatro años. Gobernando. Y tú no has atendido. Las obligaciones principales. De un. De un. De los dominicanos. Y lo único que te ha dedicado. Es. A tú darle dadiva. Y a comprar gente. A lo único que te ha dedicado. Es. A nombrar personas. Para que voten por ti. A nombrar haitianos. Y a documentarlo. A lo único que te ha dedicado. Te vas a coger préstamos. A subir la comida. Y a comprar a todo el que se vende. Entonces ahora viene darle un kit de bichuela. Para coronar. No hombre no. Bien. Vamos a ver ahora. La siguiente imagen. Para ir avanzando. Pongo la bichuela con dulce. Sí, pero este es un tema. Atención. Pero no es regalada. Es comprada. Antes se le regalaba la bichuela. Ah, pero es comprada. Es comprada. 300 pesos. Oye, esa vaina. Vamos arriba. Dale. Por instrucciones del señor presidente tenemos disponible ya en los programas del INESPRE que invito a la ciudadanía que lo siga a través de las redes sociales o que llame a la institución. Donde van a estar las bodegas móviles, donde están los mercados, que ya hay 95 mercados de manera fija a nivel nacional en las 32 provincias. Ahí vamos a tener un combo de bichuelas con dulce que le llamamos que por 300 pesos usted puede hacer una bichuela con dulce para 10 personas. Que eso es un obsequio del señor presidente para la familia dominicana en esta Semana Santa. Y también aprovecho para mandar un mensaje de reflexión, de unidad a la familia que tanto necesita nuestro país. Que nos ocupemos de nosotros, de nuestros cedres queridos y que sea una semana de descanso pero de reflexión también y que sea de reflexión para el país. Al final todos somos dominicanos, la política es circunstancial, tenemos elecciones. Carlos, ¿qué es lo que tú piensas de eso? Es que con 300 pesos Rafael, no sé. Pero 300 pesos. La bichuela cuesta 70 pesos. La libra. Una leche son 100 pesos. La azúcar está 40. La canela 55. Lo clavo a 30. Ya habla conmigo porque yo compro. Oye, porque usted sabe tu vaina. Claro que sí, pero... No, no, Rafael, porque yo compro semanal. ¿Tú tenés un colmado, Carlos? Que yo compro cosas para acá. Yo acabo de hacer, mi mujer, hice una bichuela con dulce y yo gasté mil y pico pesos, Rafael, con dos libras. Dos libras. O sea, que ni con el nuevo bono davideño. Qué bono ni bono. Adiós proveen acá. Bien. Vamos a ver ahora, señor doctor. Potentini dice que hay que demoler la victoria. Hay que demolerla, no hay que retuturarla. Porque hay una cárcel ahí, Rafael, que está en un 85% terminada, lo que falta equipar y cosas por el estilo. Y este gobierno no ha querido. Ah, dice que se van 860 mil millones, pero el saliente dijo que con 260 se terminaba todo. Y ahí hay una ocupación, Rafael, creo que si no mal entendido, de 5 mil o 4 mil incluso reclusos. Eso dijo Roberto Santana. Santana, que es asesor. Sí. Asesor en autoridad. Que Miriam Germán y la Procuraduría se burlaron porque él dijo, señores, eso está a tiro de jir con 800 y pico, 600 y pico, se resuelve. No, 260. 200. ¿Qué hizo Miriam Germán? Pero Miriam Germán es culpable también, Carlos. Claro que sí. Ella era la que tenía que terminar eso. Ah, no. No, cuando se ausculte hasta el último clavo que se puso ahí, entonces que vamos a proceder. Ya se está dañado. ¿Y cuánto expediente hay, Rafael? Ahora están oxidadas las puertas. Esto es todo. Descuidado. Hay un cambronal metido ahí adentro. Este gobierno... Hubo falla de origen porque le hicieron un fango. Hubo un relleno que sacaron, rellenaron. Ellos lo pudieron resolver. Aquí no hicieron una escuela en un fango ahí, que era un arrozal. Aquí hicieron una escuela, Carlos, un arrozal. Y se está hundiendo nadie ahí. No, los ingenieros saben lo que tienen que hacer, Carlos. Estudio de suelo se llama. Claro. No, lo que pasa ahí, Carlos, es corrupción. No hay dinero, no hay bizcoca para ningún ingeniero. Porque eso era entregar ya. Tengan, terminen. Y estos ladrones del PRM, como no le iban a dar cuarto a nadie, dicen, no, pues ya eso está cubicado. Ya es con 200 millones. Y tú tienes que falta terminar eso. O sea, ahí no hay bizcoca para nadie. Mil millones para este. Mil millones. Aquí no se habla de 300 millones. No. Es de mil millones para antes. No, no, hay que decir millones. Vamos a ver a Pontentini lo que dice acerca de la cárcel de la Victoria. Él pide que hay que demolerla. Adelante, señor director. Queremos pedir la urgente, la inmediata demolición de la cárcel de la Victoria. La misma se ha erigido en un monumento a la indignidad. Es la quiebra del Estado de Derecho. Es la violación sostenida de no solamente un derecho fundamental, sino además un valor y un principio constitucional. De ahí que nosotros le vamos a pedir al gobierno, al Estado Dominicano, la indemnización, verdad, de lo que son esas 13 víctimas mortales por parte de sus familiares que deben recibir una justa reparación porque es fruto, es producto de la desatención, del despropósito de este sistema penitenciario que se ha dividido en dos mundos, en dos escenarios, un nuevo modelo penitenciario y un viejo modelo penitenciario. Sabe la República Dominicana, sabe el país, sabe el Estado, sabe el gobierno de que ese nuevo modelo penitenciario ha servido de ejemplo para otros países. Entonces no se justifica el que continuemos con un viejo modelo penitenciario y que no lo unifiquemos. hay que buscar los recursos que sean necesarios, hay que terminar las cárceles, hay que hacer todo lo que haya que hacer para que. Bien, señor Portantino, yo estoy con él, o bien es esa cosa, si quieren haga una escuela para monjas o un moneterio, una cosa ahí, en ese lugar, que por cierto Rafael. Debe ser un molido, yo estoy de acuerdo. Se está hablando del siglo XIII, pero son más de 60. Se habla más de ahí. Usted ve las imágenes, eso da pena, eso da pena, eso da pena. A este gobierno, a este gobierno no le duele el dominicano, señores, señores, entiéndanlo. Oiga, por usted recibir un bono, no quiere decir que a usted le está doliendo la persona, lo están comprando, lo están comprando. A este gobierno no le duele el ser humano, no le duele. Y eso que pasó, a usted se le olvida que hubo 72 neonatos que murieron en una, en la mina. Comenzando de ellos. Por microbios que había interhospitalarios. A usted se le olvida que ellos le dieron 100 millones a los músicos. En Navidad, en pandemia. Se le olvida que explotó en San Cristóbal. Uy, ahí hubo muerto, caramba. Y ahí hubo muerto. Y ya nadie habla de eso. Este país, en los cuatro años de la mina de él, han habido más de 250 muertos. Que todavía no se sabe dónde están. No se sabe de todo qué fue lo que pasó. Porque es un gobierno de improvisación. Que lo pusieron hoy. Que entrando, desmontándose, le tomó posesión. Con la banda, se le cayó en el suelo. Y de ahí comenzó su desgracia. El primer día que fue, le tomó posesión. Salió del carro, que fue en un carro Tesla. Sí. Desalado, desalado, sí. Se le cae la cosa. Vamos a ver. Y un gato que le cruzó por arriba la mesa. Sí. Sí, un gato. Un gato negro. ¡Meow! ¡Meow! Vamos a ver ahora al leonero en la calle. Vienen estos señores. ¡Dale la payada! En efecto, estamos de nuevo en las calles, consistando este gran respaldo popular que tiene la fuerza del pueblo. Se está exhibiendo de nuevo, ahora vamos a la recta final, a las presidenciales, donde estamos seguros que con la voluntad de Dios y la decisión del pueblo americano, tendremos una gran victoria. ¡Suscríbete al canal! Villameña parecía un basurero y Leonel lo agarró, le metió el metro desde aquí hasta la feria. Ay papá, tienen el aguapueta. De que se van, se van. Nuestro paciente lo da, es verdad que por la sociedad, lo hizo el metro, a los mexicanos y huevos, y lo hizo el área, el aeropuerto, fue lo que tenía el municipio de Manuel Fernández, lo hizo. Por eso, Leonel tiene que volver. Ya este pueblo no aguanta más el alto costo de la vida. Necesitamos a Leonel, porque necesitamos un verdadero cambio, no el cambio falso que nos vendieron. El país necesita un hombre con experiencia, con capacidad, por eso queremos a Leonel. Se van como quieran. Se van. Se van, se van. Se van, se van. Se van con Leonel ahora, eh. Se van Luis en esta vuelta. TV Ibarra Nacional con León. Bien, hemos llegado todos a la parte final, Leonel está en la calle, hoy se, se, hubo un esfuerzo, se levantaron las manos Abel, Luis, y Leonel, y Danilo. Levantan las manos de hoy. Eso es lo que tiene que recordar la gente, búsquenlo. Eso es lo que tiene que recordar la gente. Lo que la gente tiene que recordar es esto, señores, que el pueblo pidió la unión y que se sentaran Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado en una sola mesa. Y eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que la gente tiene que entender, que no se deje opacar. ¿Cuál fue el objetivo principal de esto? Es hacerle entender al pueblo que nosotros, oiga, vamos en una alianza que no le crean al PRM y a los sembracadillos que viven sembrando cadillo en el medio, tirando minas para que exploten en el medio de la oposición, de que estamos desunidos y que estamos peleándonos con otros. Pero eso es mentira. Vamos unificado en alianza donde estamos y con acuerdo de respeto entre nosotros para quitar a Binadé de ahí. ¿Entiendes? Y se sentaron en una misma mesa Leonel Fernández, Danilo Medina, los gobiernos más prósperos que han existido en este país. Los gobernó Leonel Fernández y Danilo Medina. El que refute eso no tiene conciencia. Y el canciller, el canciller más exitoso. Y el mejor canciller fue Miguel Vargas. ¿Entiendes? Y ahí hay dos expresidentes sentados, Leonel y Danilo, y un expresidente también porque fue candidato también a presidente. Y ahora también. Entonces, son tres fuerzas buscando votos. Presidente de la Internacional Socialista. Que no, que no se dejen confundir. Le mandó un mensaje. El hecho de que se sentaran los tres en una mesa diciéndole aquí no hay problema y vamos a buscar el voto para de la alianza. Ese fue el mensaje principal del de hoy, de la unión que se hizo y de la reunión. Pero no le hagas caso a eso porque nosotros estamos muy claros. No se dejen llevar. Hay percepción. Porque ellos les... Oye, Carlos, ya para terminar. La percepción que ellos le quieren montar al pueblo es. Si no van unidos en una sola boleta, no van a ganar. Es mentira. Es mentira. Eso es como cuando tú le dices al otro lo que tú quieres oír o lo que tú quisieras, que tú sabes que no va a ser posible. La percepción que ellos están montándole al pueblo es. Que si no hay una sola boleta, no van a ganar. Es mentira eso. Porque cuando hay tres candidaturas buscando el voto, es mayoritaria. Se debilita. ¿Entiendes? Una se debilita. Entonces, esa es la de Abinadela que se va a debilitar. Así es. Y usted puede jurarlo. Nosotros vamos a luchar para que nuestra boleta, que es la de Leonel Fernández, crezca. Y estamos buscando su voto. Ahora, le voy a decir una cosa, Carlos. El que decida votar por Abinadela, que se lo lleve el diablo, yo no tengo problema con eso. Ahora, que no venga a quejarse. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya, cálmelo fuera. Hasta el miércoles. Tranquilo, Semana Santa. Sí, sí, ya, tranquilo. No maneja. Nos juntamos el miércoles. Nos dependimos con los comerciales. Javier Rosario, no controles. Entonces, hasta luego. Luego, luego. Saludos. Estamos en Santo Domingo. Le prometí los vehículos que iban a vender japoneses importados. Echa para acá. Ven, mira. Mira qué joyita te tengo. Mira, a ver. Condiciones. Vea, para trabajar. Venga, ahí. Ven, dame para acá, ven. Ve la marca. Chequemos la marca, mira. Venga, las condiciones. Ven para acá, ven, ven. Chequemos todos, ven. Ven para acá. Ven. Mira qué pan, para ver. Chequemos las condiciones de ese vehículo. Vamos aquí, ven con este, ven. Este es Nissan North. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren qué joya. Miren qué joya. Ahí diciendo, gracias. ¿Eh? Para qué condiciones. Eso es japonés, señores. Japonés. Y portados. Mira, en este carro. Qué belleza. Un 18. Váganlo ahí. Para que se monte. Si se se viente disponible, de una vez. Dale para acá, dale para acá, ven. 2019 y 20. Vamos ahí. 2018 y 2019 y 2020. Si lo quieren. Arraga para acá, llámeme. Llámeme. Esa es su oportunidad de usted montarse ahora, con poco dinero. Y un micro japonés. No digo americano, ni chino. No un médico japonés importado desde Japón. Materiales para la construcción y transporte J.A. La más completa ferretería de Jarabacoa, donde puedes encontrar arena, grava, block, cemento, varilla, madera, pinturas. Y ahora, con la más amplia gama de cerámicas importadas española, desde 320 hasta 450 pesos el metro. Y la cerámica brasileña, a 320 pesos el metro. Todo esto a precio de importación con la gran variedad de grifería. Encuéntranos en la carretera Palo Blanco-La Chinola, con los teléfonos 809-365-6030 y el 809-365-3322. La ferretería más completa de Jarabacoa, J.A. Doctor Edgar Martín Rosario Abreu, cirujano plástico. Ofrecemos los servicios de liposucción con la técnica BASER, aumentos de glúteos tipo brasileiros, reconstrucción de mamas, marcación abdominal high definition, corrección de cicatrices, otoplastía, vaginoplastía, entre otras. Estamos ubicados en la clínica La Concepción, consultorio 213, calle Valilo Gómez, número 5 en La Vega. Con los teléfonos 809-573-0022, extensión 2213 y 829-493-3825. Doctor Edgar Martín Rosario Abreu, cirujano plástico. Saludos, nos encontramos en Jarabacoa, con nuestro nuevo proyecto en La Piña, a 5 minutos de Jarabacoa. Título deslindado, precio de apertura. Esto es Jarabacoa. Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló, la más completa de todo el Cibao. Contamos con la más grande variedad en materiales de construcción. Block, varilla, cemento, graba, arena y mucho más. Si necesitas cualquier artículo ferretero, madera, plomería o herramientas, no des más vueltas. En Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló, lo tenemos todo. Ah, y también brindamos los servicios de alquiler y transporte de equipos pesados para todo el país. Nuestro trabajo es garantizado. Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló. En el kilómetro uno y medio, carretera Jarabacoa, Constanza. Teléfono 809-574-4447. Con amplio parqueo. Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló. Somos los número uno en servicio. Plaza RC en el segundo nivel está ubicado. El consultorio dental de los doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos. Con 26 años de experiencia, un trato amable. La disciplina y el servicio es lo que nos caracteriza, nos distingue como odontólogo. Ofrecemos empaste, cirugía, tratamiento canal, blanqueamiento. Todo esto y más lo encuentra aquí en nuestro consultorio. Nuestra vía de comunicación es 809-949-2727. En horario de 8 de la mañana hasta las 12.30 de mediodía. Y de 2 de la tarde hasta las 6 de lunes a sábado. Doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos, los odontólogos de Jarabacoa. Hola, Liliana Hernández te asiste. Te estoy mostrando estos dos solares en la comunidad de Pedregal, a 5 minutos de la ciudad. Los dos cuentan con agua, energía eléctrica y título deslindado. Para más información, llámame al teléfono 809-208-2041. Y recuerda, invertir en tierra es garantizar tu inversión.